No esperes a que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás. El rumbo a tu hora lo defines, la realidad lo que persigues, hazlo ya. Recuerda que lo has hecho tantas veces, despiertas el momento de vivir. Y vence todo aquello que detenga, la enérgica guerrera que hay en ti. Transfórmate, eres mujer, no te detengas hoy hay mucho por hacer. Transfórmate, renuévate, en cada día nace un nuevo amanecer. Pues tu rostro tiene brillo de mujer.